¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 toma caiste no, déjame no, caí dos a una toma, déjame no, déjame araña déjame araña tonta araña tonta que me dejes dónde está la araña ¿se murió? ¿se cayó? no sé boom boom otra hecha de amandito se está lloviendo 1, 2 y 3 fuego puro fuego puro fuego puro fuego puro voy a hacer para araña chico déjame, déjame, déjame toma ya tu cara y la lealtad y la lealtad y la lealtad y las de drawing ta, ta, ta ta, ta 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 la lealtad boom ¿sé que pasa con el limo? Pasó algo con el dinámico T2USB ¡Carritos USB! Toma 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 ¿Dónde estás? Toma No te vas No te vayas ¡Ataquen! 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 ¡Dónde estoy! ¡Ataquenito! ¡Listo! ¡Tres! ¡A! ¡Cero! Bueno, amigos Gracias ¡Ah, berro! ¡No! No sé cómo Sigo vivo Tengo una bola De lo que sea que sea esto ¿Dónde está? Vamos a pegar con esto ¡Ah, no! Bueno, amigos Aquí se acabó el video Denle like Y suscríbanse Hasta el siguiente video ¡Chao! ¡Ataquen!